La verdad es que me dejaría caer En el espléndido abandono de mi pasado sobre todo De aquellas cosas que jamás Hoy te echo de menos, quisiera no desearte más Y pensar en otra gente Si la solución es olvidarte y cambiar Quizás estoy dispuesto a probar en otra piel Por eso me abandono a la aventura sobre todo Para alejarme de tu sombra y del ayer Hoy estoy en falta, confieso mi debilidad Lo cierto es que me dejaría caer En el espléndido abandono de tu pasado sobre todo Del que se atreve al humor Para no ser un hombre frágil como ayer Yo sé que hay cosas que jamás debí hacer Y sé que hay cosas que jamás debiste hacer Y vos sabés Y vos sabés Hoy me haces falta Yo me dejaría caer y caer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.